Esta semana en Ginebra se llevó a cabo el primer examen sobre desapariciones forzadas en México. El examen lo hizo el Comité de las Naciones Unidas especializado en el asunto hasta donde acudieron los padres de algunos desaparecidos de Iguala, en la provincia de Guerrero, para buscar respuestas sobre el paradero de sus hijos. A nuestro gobierno, que se encuentren a los culpables y que se haga justicia. Y que se haga justicia por los muchachos que cayeron también. Hay tres muchachos que fallecieron y hay varios que están heridos. La delegación gubernamental mexicana indicó, por su parte, que las desapariciones de Iguala resaltan la necesidad de que el país siga atendiendo temas de corrupción, pobreza y exclusión.